Bueno, vamos a comprobar el pedido que nos acaba de llegar al correo del móvil. Vamos al correo, a la bandeja de entrada de pedido. Y vemos que tenemos un pedido de Barcelona y que además es un regalo, ¿no? ¿Puedes explicarnos eso? No, el cliente puede elegir una compra normal al uso, compras un producto y te lo envío a tu domicilio o puede regalar esa compra. Que significa que el cliente compra para otra persona, la manda a la dirección de otra persona y el paquete va envuelto en papel de regalo con unas pegatinas identificativas que dicen que es un regalo de alguien. Y con una tarjeta personalizada que el cliente en la web rellena con el texto que le elige. Marcos, ¿nos enseñas la administración de la página? Sí, claro. Esto es una administración que es una administración online que puedo hacer desde cualquier dispositivo con conexión a internet y un explorador para no tener ningún problema de perder el ordenador, de perder el programa. Y es muy cómodo, es muy sencillo, tengo unas categorías, los productos. O sea, que el programa no lo tienes instalado en el ordenador, sino que está en un servidor. Sí, exactamente. Está en un servidor y yo accedo al servidor desde cualquier ordenador con mi usuario y contraseña. Eso te da mucha libertad de movimiento, ¿no? Sí, me da libertad de movimiento porque trabajo aquí, trabajo con el ordenador de casa, trabajo con el ordenador de la librería, trabajo desde cualquier ordenador, incluso desde un móvil. Puedo verlo todo, puedo controlarlo.